Ora nona, viernes de la cuarta semana de Pascua, semana 4 del Salterio, Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya. Himno, Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa, la muerte venciste, oh Señor, consérvanos los dones amables, que, con sufrimientos, tú nos mereciste, y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben, Amén, llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras, yo me alegraba con tu promesa, como el que encuentra un rico botín. Amén, detesto y aborrezco la mentira, y amo tu voluntad, siete veces al día te alabo, por tus justos mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, y nada los hace tropezar. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Mi alma guarda tus preceptos, y los ama intensamente. Guardo tus secretos, y tú tienes presentes mis caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven qué paz y qué alegría, convivir los hermanos unidos. Es un cuento precioso en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón, hasta la franja de su ornamento. Es Rocío del Hermón, que va bajando al monte Sion, porque allí manda al Señor la bendición, la vida para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbrame, Señor del malvado, guárdame del hombre violento, que planean maldades en su corazón, y todo el día provocan contiendas. Afilan sus lenguas como serpientes, con veneno de víboras en los labios. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos, que preparan zancadillas a mis pasos. Los soberbios me esconden trampas. Los perversos me tienden una red, y por el camino me colocan lazos. Pero yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Señor, atiende a mis gritos de socorro. Señor, Dios, mi fuerte Salvador, que cubres mi cabeza el día de la batalla. Señor, no le concedas sus deseos al malvado. No des éxito a sus proyectos. Yo sé que el Señor hace justicia al afligido, y defiende el derecho del pobre. Los justos alabarán Tu nombre. Los honrados habitarán en Tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la primera carta a los corintios, tirad fuera la levadura vieja, para que seáis una masa nueva, ya que ahora sois panes ácimos, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Así pues, celebremos nuestra fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con los panes ácimos, de pureza y de verdad. Quédate con nosotros, Señor, aleluya, porque ya es tarde, aleluya. Oremos, Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas, y a quienes redimiste por la sangre de Tu Hijo, concédeles poder vivir para Ti, y en Ti gozar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.